Danovis Manguero Pregunta Darío Laya de Buenos Días Deportes y prepara Johnny Gutiérrez de RCN Gracias David, el saludo cordial para usted y por supuesto para Danovis Manguero Bueno Danovis, independientemente del partido que se viene y del mal momento del equipo yo quisiera preguntarle más por su rendimiento personal muchos hinchas opinan en general que su rendimiento estuvo alejado sobre todo a esa versión que le vimos del Deportes Tolima, sin embargo quisiera preguntarle cuál es su autoevaluación, considera que su rendimiento dentro del equipo ha sido bueno o por el contrario hay algo que le faltó y que le gustaría corregir en los próximos torneos, cuál es la autoreflexión que se hace Danovis Manguero Gracias Hola, ¿cómo estás? Por supuesto no es el mejor semestre para nadie sabemos de que la situación que estamos donde quedamos eliminados de dos torneos de la forma en que quedamos eliminados no podemos hablar de una figura de un sobresaliente por ahí hay que empezar por reconocer ese aspecto ¿no? A nivel personal tengo más por dar pero gracias a Dios siempre hay un día a día donde podrás trabajar para mejorar hay que mejorar aspectos hay que empezar a aportar lo que se vino a dar lo que lo que el equipo requiere en el momento lastimosamente nos queda solo un partido ¿no? como quien dice entonces hay que empezar por este partido esperemos de que estemos lúcidos de que conseguamos el objetivo final que es avanzar a octavos y por supuesto que se queda en deuda pero gracias a Dios todavía hay tiempo para recomponer el camino Pregunta Johnny Gutiérrez de RCN Radio si prepara John Kiel de Deportes G5 Buenas tardes Danovis este partido es el partido del semestre para ustedes eliminados del torneo colombiano frente a equidad abordas aportas también de una eliminación si no se hace lo que se tiene que hacer frente a la católica lo miran ustedes en el interior como el partido del semestre además por todo lo que ha sucedido en los últimos días en las últimas horas con la presión de los hinchas ¿cómo lo están viviendo ustedes Danovis? Hola ¿cómo estás? pues no hay más semestre este es el último partido no hay un mañana como lo dice uno hablando deportivamente lo que sean los objetivos que nos habíamos trazado inicialmente que hemos eliminado de la Copa de la Liga estamos disputando esta última opción que tenemos y no hay un mañana en este torneo son los últimos 95 minutos o lo que decía el árbitro a añadir para conseguir este objetivo al menos de avanzar a octavos y ver cómo recomponer el camino yo creo que lo que sucedió en las últimas horas está dentro de lo normal sabiendo de la situación en la que nos encontramos de pronto los resultados que no nos han venido acompañando hay que saber que es así hay que ser autocrítico en ese sentido y nosotros sabemos de que este partido nos va a dar un plus para al menos empezar el siguiente torneo de la mejor manera pregunta John Hill de Deportes G5 leo la pregunta textual el Danovis del Tolima se quedó en Tolima palabras textuales suyas en una conferencia de prensa a hoy usted cree que le ha aportado el fútbol que el hinche esperaba de usted se dice que palabras textuales mías que el Danovis del Tolima y el Tolima no no entramos a polemizar sobre ese tema me hicieron una pregunta en concreta en donde di una respuesta sobre eso yo creo que estoy en el nacional hoy en día sé de lo que me estoy jugando en el nacional no se me han dado las cosas soy consciente de ello pero gracias a Dios soy un trabajador incansable y sé que con trabajo con esfuerzo vamos a recomponer el camino talento hay no solo en Danovis Vangueros sino en todos mis compañeros herramientas hay sé que se exige sé que que puede ser trinado la cuestión de que trabajando se puede sacar adelante pero en el fútbol esto es lo que vale el trabajo del día a día el recomponer el camino el saber de que hay que mejorar los aspectos que hayan hecho falta por ahí a nivel personal tengo que aportarle más al equipo se va a ir dando poco a poco y esperemos alcanzar ese nivel y mantenerlo pregunto a Luisa Londoño de ESPN se prepara Jair es cuarto minuto hola Danovis ahí me si te escuchamos si un saludo muy especial para ti Danovis preguntarle con ese partido de mañana que es sumamente importante que errores no cometer que hablan entre ustedes que tienen que corregir de cara a ese partido porque seguramente esos son muchos los aspectos pero que punto será súper importante que ustedes corrijan para poderse llevar ese partido que es tan importante para salvar prácticamente lo que fue este semestre hola como estás me dirás el partido del miércoles yo creo que lo primero que hay que hacer es corregir los aspectos los aspectos defensivos por ahí hemos tenido partidos donde nos han venido marcando darle más esa seguridad al equipo esperando que a partir del cero atrás podamos conseguir un gol dos goles los que hayan que hacer para conseguir el objetivo final que es la clasificación en este partido sabemos de lo que tenemos que hacer tenemos que elevar el nivel individual para que el colectivo asume al menos en este partido como quien dice traer a a colación lo que en algunos partidos iniciando el semestre hicimos el buen fútbol los goles que hoy en día nos están escaseando pero sabemos de que de que los tenemos no nos ha olvidado yo creo que el goleador de nosotros Duque no nos ha olvidado marcar goles yo creo que es falta de confianza y vamos a darle toda la confianza posible desde la parte de atrás con el arco en cero para poder conseguir ese objetivo última pregunta de Haider Escobar de Minuto 30 gracias David buenas tardes para Danovic Danovic quisiera hacerle dos interrogantes primero usted dice reconoce que no se le han dado las cosas este semestre cree que hay alguna razón por algo no se le han dado y lo segundo preguntarle el mismo interrogante que le hacía Rovira en la calle hay temor de que no haya juego limpio en el partido entre argentinos y nacional de Uruguay porque si nacional gana nacional de Uruguay gana por goleada pasaría ustedes hay algún temor o confían de que va a haber juego limpio en ese compromiso gracias Haider lo que ellos hagan no dejen de hacer yo creo que debe tenerlos sin cuidado porque hay algo claro nosotros tenemos que ir a Chile a conseguir lo de nosotros sea de que el 1-0 nos sirva para conseguirlo sea que tengamos que nosotros ganar por goleada tenemos la capacidad para hacerlo y yo creo que es creer es confiar en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros respecto al tema mío no se me han dado las cosas por X o Y motivos de pronto no he podido desarrollar mi fútbol no he estado como quien dice con esa confianza he estado un poco temeroso puede ser varios aspectos no he podido tener una buena tarde lo que tú quieras poner no hay nada que explicar no hay nada que sumarle solo hay que mejorar trabajar creo yo que las excusas quedan a segundo plano si no empiezas a mostrar mejoría y esa es mi forma de pensar y así va a ser y vamos a empezar desde este partido a empezar a mostrar esa mejoría para empezar a engranar mucho mejor en el equipo y empezar a aportar lo que se va a aportar en este equipo tan grande agradecemos la presencia de Novis Banguera en la conferencia de prensa agradecemos también a todos los colegas de los medios de comunicación por hacer parte de la misma en 20 minutos el equipo parte rumbo al aeropuerto para viajar rumbo a Santiago de Chile feliz tarde para todos gracias David gracias a todos gracias 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 por ver el video.